Bien, hermanos, en esta oportunidad, Dios con nos bendecirle a los colegios presentes. No se coge con ti, hermanos. Hacemos ya un fuerte aplauso a Jesús sacramentado. En esta oportunidad ya se van a iniciar la tercera parte de la actividad. Gracias a Dios por los 24 años de aniversario del Grupo Juvenil, el Camino de la Fe. Dios con nos bendecir. Vamos a animar con fuertes aplausos. Vamos a seguir adelante en las cosas del Señor, mis hermanos. Dios con nos bendecirle a los colegios presentes. Dios con nos bendecir, hermanos. En esta oportunidad van a iniciar más con alabanzas de mucha bendición para dar honra y gloria al Dios altísimo en esta hora de la tarde y noche. Por supuesto, vamos a seguir cantando siempre con misión santa, el poder tropical. Que Dios sea el centro de nuestra actividad, nuestra tercera parte. Vamos a cantar y vamos a gozar. Vamos a hacer pie. Ahora vámosle al Rey. Vamos cantando con todo mi corazón. Dile a Cristo Jesús. No, no estoy solo, no, aunque mi vida se presenta un problema más. No, no estoy solo, no, porque te siento dentro de mi corazón. No, no estoy solo, no, porque a mi lado siempre, siempre tú estás. No, no estoy solo, no, porque te siento dentro de mi corazón. Amar a Cristo yo quiero con todo mi corazón. No, no estoy solo, sino, porque te siento dentro de mi corazón. Servirle es mi deseo. Como Ruth a Noemí Dice Amar a Cristo yo quiero Con toda ansiedad Servible es mi anhelo Como Ruth a Noemí Sigamos cantando No me ruegues que me aparte de tu lado A donde quieras y tú vayas Y te llamo Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios En donde tú murieres Ahí moriré yo también Sigamos cantando Eran cien ovejas Que había en el rebanco Eran cien ovejas Que tanto cuido Y hoy una tarde Al contar las horas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejo en el abristo Y por las montañas A buscarla pues Le faltaba un movimiento Lleno blanco de frío Sano sus heridas La cargó en sus brazos La cargó en sus brazos Aplausos al rey de reyes Señores, señores, señores Por que los aplausos Vamos a seguir los rato Y en la misión sana Ver con la fama Con la fama En esta tarde Vamos a seguir los rato Vamos a seguir Y suena los animales Y el poder tropical Vamos a seguir cantando Eran cien ovejas Hermosa actividad Con todo nuestro corazón Porque Dios Está presente con nosotros Alabemos y adoremos Su santo nombre Por supuesto Misión santa El poder tropical Dice Y suena así Y suena así Esta reunión Cristo está Y se ha prometido Dice 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 Si yo lo siento en mí, si yo lo siento en mí, con su santo espíritu me hace cantar. Si yo lo siento en mí, si yo lo siento en mí, con su santo espíritu me hace cantar. Si yo lo siento en mí, si yo lo siento en mí, con su santo espíritu me hace cantar. Si yo lo siento en mí, si yo lo siento en mí, con su santo espíritu me hace cantar. Dame un abrazo, dame un abrazo y mi hermano será trópica. ¡Aleluya! 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 En esa oportunidad están en acción de gracia. Vamos a cantarlo a nuestra madre. Y esta es. Esta es. Esta es. Esta es. Esta es. Esta es. Otra vez. Esta es. Gózate. En la presencia del Señor. 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 Y otra vez. A todos los hermanos que están mentalizándoles esta noche. ¡Gózate! 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 En Víctor de Bogotá. En Cielo Santo. ¡Gózate! ¡Gózate! ¿Quién es el que vive? ¡Y a su nombre! ¡Gózate! 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 ¡Víctora! Acércate a mí, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí, apodérate, apodérate, apodérate en tu voz, y sé, apodérate, apodérate, apodérate. En todos mis seres. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo gato con gozo, yo alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo gato con gozo, yo alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, mi hermano. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. cristo jesús o cólic para dar honra y gloria al rey del rey y el señor de señores mis hermanos ellos con no bendecirle o con el presente por amantes que van a sentir la presencia y el señor con el que este bello lugar mis hermanos bendiciones siempre jascos con x que callar el kiwache a nuestros hermanos también con que van visualizar en esta oportunidad con fuertes aplausos que tan que con los hermanos y quiere que también que la unión americana de cada dios que nos bendecir misión santa vamos a proseguir con más lo mejor para cristo estamos acá para dar honra y gloria al rey del rey y el señor de señores vamos a ser bien mi hermana y hermana vamos a seguir cantando Dios está con nosotros Dios es bien y así levantamos y le damos a nuestra madre con todo el corazón y le damos a nuestra madre y la madre Pero mis papás son todas mis Y en el cielo está la virgen Esa mierda madre Las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor A las dos me busco y las llamo A las dos las quiero Las dos me entregan a mí Las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero A ti madre querida Y en el cielo ahora que nos somos Y en el cielo te queremos madre Vengo en casa a mi mamá Pero mis papás son todas mis Y en el cielo está la virgen Esa mierda madre Y tengo en casa a mi mamá Pero mis papás son todas mis Y en el cielo está la virgen Esa mierda madre Sí, 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 sí Las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero Las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo A ti madre querida Te gastamos de la noche Te veneramos así, madrecita querida A las dos las abiertamente Amén, 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 Amén Amén, 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 Amén Amén, Amén 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 En esta noche le cantamos a nuestra madre querida, y por supuesto a nuestro padre, que en todo momento está con nosotros, Espíritu Santo, lléanos de tu amor. Espíritu divino, cálmame de mis heridas, derrama sobre mí, los dignas dolores. En mí en su presencia, y plame de partilizar, comienza nueva vida, junto a ti, oh Espíritu, Espíritu divino. Hágate muy bien, mi vida ya está herida, conmigo lléveme, lléveme, de tu santo, santo amor, de tu santo, santo amor. Espíritu divino, cálmame de mis heridas, derrama sobre mí, los dignas dolores. En mí en tu presencia, y plame de partilizar, comienza nueva vida, junto a ti, oh Espíritu, Espíritu divino. Espíritu divino, tú me sacaste muy bien, mi vida ya está herida, te sufrí con él, ven lléveme, de tu santo, santo amor, de tu santo, santo amor. Espíritu divino, y ven lléveme, de tu santo, santo amor, de tu santo, santo amor, de tu santo, santo amor. Espíritu divino, y ven lléveme, de tu santo, santo amor, de tu santo, santo amor. Mi vida está querida, te suplico, me llenes de tu santo, santo amor, de tu santo, santo amor. Mi vida está querida, te suplico, me llenes de tu santo, santo amor, de tu santo, santo amor, de tu santo, santo amor, de tu santo amor. Amén. 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 Amén.